Dices que ya no me quieres, que no soy tu tipo, que no soy tu guía Después de tres años me dices que no soy el hombre de tu fantasía Quieres olvidarme y no puedes Estoy en tu mente y tu vida Y ayer te encontraron llorando, contemplando una foto mía Tú dices que no, pero sí Tú dices que sí, pero no Tú dices que ya no me quieres, que el amor en ti ya se acabó Dices que no, pero sí Ay, sí Dices que sí, pero no No, no Yo sé que en el fondo tú sientes algo igual a lo que siento yo Vamos a metales Sé que te quedarás conmigo porque te conozco y vas a regresar Ay Dios No digas más que no me quieres, si por mí te mueres basta de jugar Ay Dios Si sigues de mi enamorada Ay Dios Y no lo quieres aceptar Ay Dios Yo solo te puedo decir que así como te quiero te puedo olvidar Tú dices que no, pero sí Sí, sí Tú dices que sí, pero no No, no Tú dices que ya no me quieres, que el amor en ti ya se acabó Tú dices que no, pero sí Sí, sí Tú dices que sí, pero no No, no Yo sé que en el fondo tú sientes algo igual a lo que siento yo Vamos allá Seré, teré, teré Ay, 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 ay Ya estoy aquí nuevamente Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' refrescarte la mente Dice que no, pero sí Ay, cómo me tiene esa mujer Dice que sí, pero no Me tiene como un loco, ya no la puedo entender Dice que no, pero sí Y esto no me hace daño, si soy el tipo del año Dice que sí, pero no Tú dices que no, pero no te creo Dice que no, pero sí Y cuando te creo, a mí me la mareo Dice que sí, pero no ¡Petale! Por eso Tengo la camisa negra Oye, negra Como negra tengo el alma Ajá Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charana ¿Qué va? Tengo la camisa negra Como negra tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charana Tengo la camisa negra, como negra tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá, te suspendo la charana Te la suspendo Te la suspendo, mamá Te la suspendo Te la suspendo, mamá Tengo la camisa negra, como negra tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá, te suspendo la charana Ay, 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 charanguera dame tu amor Pa' llevarte a mi vacilón que te gusta Porque esta es mi charanga, la charanga que te encanta Esta es mi charanga, la charanga que te encanta Ven pa' que lo hagas, ven pa' que lo goce, mamá Ven pa' que lo hagas, ven pa' que lo goce, mamá Charanguera, ay, Dios, charanguera Ay, Dios, charanguera, ay, Dios, charanguera Ay, Dios, I'm doing for you Si, si, lo hago por ti, porque tú eres todo para mí Sin tu mundo no puedo vivir y tú sin mi charanga te puedes morir Esta es mi charanga, ahí llegué, llegué La charanga que te encanta Y me quedé Esta es mi charanga, para que lo hagas, la charanga que te encanta Y no, si usted, ven pa' que lo hagas, ven pa' que lo hagas, ven pa' que lo hagas, mamá Charanguera, ay, Dios, charanguera Preparo, charanguera, ay, Dios, monopatrio, amor ¡Ven por ti, charanga! Charanguera, charanguera, charanguera Charañera